Vengo a aparecer con mi hijo y con la sorpresa de que con tan solo una pequeña apoyada, todo se ha venido abajo. Así con mi familia, con mi niño. Bastó solo una apoyada, o sea que si venía un niño, se apoyaba en el espaldar de la banca, lo mataba. Vengo a aparecer con mi hijo y con la sorpresa de que con tan solo una pequeña apoyada, todo se ha venido abajo. Así con mi familia, con mi niño. Bastó solo una apoyada, o sea que si venía un niño, se apoyaba en el espaldar de la banca, lo mataba. Gracias.